Música Bienvenidos a las Black Trends Como saben, cada semana tenemos una tendencia que hemos analizado disponibles para ustedes Yo soy John Black Y yo soy Fernanda Rocha En esta ocasión no estamos transmitiendo este video desde las instalaciones de Blackboard Sino estamos en una especie de gira a la parte de Jalisco, las playas de Jalisco, ¿cierto? Así es, por eso es que aquellos que sean muy minuciosos Se darán cuenta que nuestra producción no es al 100% como lo usamos o usualmente lo hacemos Pero eso no impide que lo hagamos Vamos a hablar de un tema muy importante en términos de diseño Responsive Branding Que es toda una concepción nueva de tendencia que viene madurando en términos de creación de logotipos A lo largo de la historia de los logotipos de las compañías Hemos visto una maduración y una evolución que se puede ver ya a lo largo del tiempo Desde que tuvimos una primera versión de todas estas marcas Algunas son tremendamente añejas, tienen más de 100 años en el planeta Tierra 100 años en el mercado Y hemos visto una cantidad de logos y momentos que ha atravesado la creación de Branding Hace una semana platiqué con Ken Segal Él era el director creativo de Apple en tiempos de Steve Jobs A Ken le tocó estar presente en las campañas icónicas más importantes de la historia de la compañía Y entre muchas otras cosas le tocó crear este I de todo lo que precede Apple Como el iPhone, el iMac El iPad Y el iPod Todo este I Prácticamente Ken Segal fue el que estuvo discutiendo con Steve Jobs Para poder desarrollarlo Porque por ejemplo Steve Jobs quería ponerle al iPod El... Así como existía el Walkman Él le quería poner el Patman Y eso es como cosas raras de la historia de Apple Que solamente este hombre Ken Segal vivió Y platicando con él Hacía un análisis sobre cómo había evolucionado El pensamiento de diseño de Apple Desde su primer logo Este fue el primer logo de Apple Computer Que evidentemente Daba todo un storytelling A este momento de genialidad Cuando la manzana cae Y comienza todo un desarrollo importante en el pensamiento de la física ¿No? En el planeta Y eso evidentemente quería Ese momento de genialidad De genialidad Steve Jobs quería aludir Y crear un logotipo que tuviera un storytelling Súper fuertes Platicando la historia de Newton por ejemplo ¿No? Y creo que en ese momento Apple Computer estaba en un momento filosófico distinto En un momento de su historia totalmente distinto Y de repente ¡Pum! Tenemos una simplificación del logo Y de repente Logos distintos Y cuando vamos a hablar algo de la historia de Apple Computer Ha pasado por una multiplicidad De momentos En donde la compañía ha tenido que Que tomar responsabilidades Pero todo se trata de simplicidad Y eso es un tema importantísimo En el tema actual De la creación de logotipos y marcas Hoy creemos Fer Y este día no lo vamos a hablar Pero hemos creado todo un nuevo ecosistema Sobre en dónde está el branding hoy Estas nuevas PES que hemos inventado Estas nuevas PES que hemos creado Pero hoy no se va a tratar de estas nuevas PES Si no estamos hablando de que El logotipo Como tal El logo per se Este diseño del logo Dejó de ser absolutamente importante Y ahora se está convirtiendo en un tema Absolutamente cultural Sobre todo Porque este informe Al que Evidentemente ustedes van a poder acceder Al tener la presentación Y poder darle click Justo a este slide Nos dice Que el 25% De las decisiones De compra de productos Están lideradas Por la relevancia cultural No por el logo O por el eslogan Sino por lo que representan En la cultura Y también Evidentemente Se antepone A un dato que antes Era tremendamente importante Que era temas de precio ¿No? Las tomas de decisiones de compra El 25% Era el precio Pero hoy Se impulsa a través Del 31% De la importancia Cultural Que tiene esta marca En la vida de las personas Entonces Hoy podemos decir Que ya no es una guerra Del producto Ya es una guerra De lo que significa Esa compañía Y eso estamos hablando De un terreno Totalmente nuevo Sí Sobre todo Que el propio término De cultura Se está redefiniendo El 83% De los consumidores Piensan que este término Cultura Es algo que Va más allá De El tema tradicional Que pensábamos antes De familia Comida Idioma Religión Sino ahora También incluyen Temas como Cultura pop Que tiene que ver Con música Arte Tendencias sociales Y por supuesto Temas de actualidad Donde entran Deportes Eventos culturales Política En realidad El contexto Todo lo que está Ocurriendo en el momento Es cultura Y para los consumidores Es muy importante Que las nuevas marcas O las marcas antiguas Evolucionen A estos nuevos Conceptos de cultura Y que se adapten A estas nuevas necesidades Aquí lo que ven En este retrato visual Esta persona Construida De múltiples cosas Desde el movimiento Me Too El tema De los teléfonos Móviles El tema De medio ambiente Lo que pasa Con Capernic En términos culturales Lo que está pasando En el congreso En fin Todos nosotros Somos una construcción Cultural De nuestro entorno Y hoy las marcas No pueden estar ajenas A esta conversación Así que Estimado mundo De los creativos El diseño Los marqueteros El branding Ya dejó de ser Un logotipo O una identidad gráfica Repetido en cientos De miles de veces A través de una campaña De millones de dólares Ya no es así Ya no es un taladreo Ya no es disparar Cientos de balas Repetidas a audiencias Masivas Esto cambió el juego Totalmente Y hoy Estamos aplicando Nuevos términos Como el Voz de marca variable Así es Esta nueva Voz de marca variable Se refiere A que Si de por sí Evidentemente El diseño gráfico Como lo hemos oído Desde que somos hombres Es poderoso Pero Especialmente Hoy en este contexto Necesitamos Que sea flexible No solo por lo que Ya platicamos atrás Sobre la cultura Y el contexto Sino también Por las nuevas plataformas Y las nuevas plataformas Traen nuevos comportamientos Tanto tecnológicos Como culturales Así que necesitamos No solo un logo distinto Sino un logo Que se adapte A temas visualmente Específicos Para atraer A individuos específicos Ya no masas De personas Aquí por ejemplo Tenemos un ejemplo De Vogue Que puede cambiar Su personalidad Cambiar su actitud Dependiendo de los contextos Pero oigan Sigue siendo Vogue Tenemos otros casos Interesantes Por ejemplo Google Spotify Airbnb Uber Estos logotipos De marca De las nuevas compañías De nueva generación Pues prácticamente Comparten La misma tipografía ¿Lo han analizado? Prácticamente Es irrelevante El logotipo El activo de marca Ya no es El logotipo Es todo el ecosistema Que implica Esa marca Canales Contenidos Cuáles son los medios En que se comunican Cuáles son las pantallas Cuáles son los puntos De contacto Que tienen con los usuarios Ya no es El logo Exclusivamente Y creo que Todas estas marcas De nueva generación Que están construidas Con esta tipografía Sans serif ¿No? La gran mayoría Pues ya les vale madre Es como de Oye La verdad me da igual Que sans serif Esté ocupando El Airbnb Y yo soy Google Y utilizo sans serif Yo creo que estamos Llegando a un punto Donde esa discusión Ya es mínima O sea Ya no es La gran discusión De branding De una compañía Ahora se trata De todo este ecosistema Que estás conectando Todo este elemento Cultural que hay atrás Y tu capacidad De reaccionar Ante tales contextos Que las marcas Hoy atraviesan En este momento Ese es un caso Que nos encanta Bueno Como ustedes saben Todas estas compañías Que hemos presentado La mayoría Si no es que todas Son compañías Que están relacionadas Con temas tecnológicos Tal es el caso De Netflix Que no es un secreto Para nadie Que Netflix Tiene toda la data De nosotros Acerca de lo que Hacemos en su plataforma Y parte de esa Información Y esa inteligencia De datos La utiliza Para personalizar Incluso El tipo de imágenes Y el logotipo Que te muestra Y como te lo muestra Esto es una toma De diferentes cuentas De diferentes momentos Que le muestra A cada uno De estas personas Diferentes Y a algunos Como podemos ver Les muestra El logo En grande De Stranger Things A otras personas Les muestra El logo En blanco Con una imagen Totalmente distinta Y lo que queremos Decir O demostrar Con esto Es que El logotipo De Stranger Things Se adapta Según Quien lo está Viendo Si por ejemplo Yo soy Tengo mucha más A appeal A los A los A los Ghostbusters Por ejemplo Y a mi la imagen Con la cual Más enganché Fue con los Ghostbusters Cuando los Tres niños Están utilizando Este costume De los Ghostbusters Pero si te vas A la casa De tus papás Y te buscas Stranger Things Probablemente Está el logo En gigante Este algoritmo Está cambiando La manera En como Te muestra El contenido Te muestra El logotipo Te muestra Las variaciones Dependiendo Del contexto En el cual Está dirigido Y eso Es esta adaptabilidad Esta responsividad De la cual Estamos hablando Creo que la primera Vez que vimos Esto fue Fue cuando Google Comenzaba A jugar Con sus Doodles Así es Creo que Este momento Fue muy importante Y muy icónico Porque Tocar un logo En los ¿Qué? 70s 80s 90s Todavía Oye Todavía ahora O sea Directores de marca Es como de No, no El logotipo Es intocable Además que Ya los dueños De las marcas Son las agencias ¿No? Las agencias Ya llevan el brand book Y es como No, no puedes ponerle Intocable Sí, claro Es un punto Muy, muy Como De coyuntura Incluso ¿No? Tocar el logotipo Sí Y creo que Google nos enseñó Perfectamente Que No se trataba Solo de logotipo Sino de toda la cultura Y cada día La forma en la que celebra Los artistas Que colaboran Y que invita a colaborar Para crear estos Doodles Va más allá Del propio logotipo Claro Es toda una revolución De contenido Para celebrar Un día en particular Y como esta capacidad Reactiva Del logotipo Prácticamente No necesita Tener este logo De marca Y es como No, tú Va en azul Rojo, amarillo Azul Verde, rojo Ya Doesn't care La gente ya sabe Que eso es Google Inclusive Basta hasta no ver La letra O sea Tú ya ves los colores Acomodados de cierta manera Y sabes que es de Google O sea Y la razón por eso Es esta capacidad De reacción Esto nos lleva Evidentemente Al tema central Que vamos a estar hablando El día de hoy Al Responsive Branding Y esto es Un cambio de reglas Total El Responsive Branding Es un Marco organizativo Es decir Cómo la compañía Se escucha Cuál es su voz Cuál es su personalidad Cuáles son sus valores Cuál es su apariencia Coherente En contextos determinados O contextos culturales Y esto Esto Es una habilidad Que no existe La gran mayoría De las compañías Casi siempre Tienen el mismo Logotipo Con el mismo color En el mismo contexto Y eso está Totalmente equivocado Así es Aquí hay dos ideas En la mesa La primera de ellas Es Si tú analizas Por industria O por categoría O por sector Los logotipos De las marcas Todos son iguales Vas a la industria De la educación Y todos los logotipos De las universidades Más importantes Del mundo Que se forjaron Hace Igual cien años Se parecen un buen Vas a la categoría De alimentos Y vas a la categoría De sodas Y todos se parecen un buen ¿No? Y así por cada categoría Y es justamente Porque El contexto Desde donde se forjó Este primer branding Que nos tocó vivir Si era como Ah Era válido Tener este tipo De prácticas Pero hoy en día No Porque las personas Ya evolucionamos El contexto Ya evolucionó Así que necesitamos Un rediseño Del pensamiento Acerca del logotipo Totalmente Y tenemos algunos ejercicios Por ejemplo Guinness Esta compañía Esta marca De cerveza ¿No? Tenemos del lado izquierdo Lo incorrecto Que es el mismo logotipo Solo que he hecho Cada vez Más pequeño Como si lo agarraras Y lo redujeras Pero sin perder elementos Es el mismo Fucking logo Y del lado derecho Es la manera correcta Es como El logo completo En una segunda versión ¿Qué elementos Le puedes quitar A este logo correcto Pero que sigue Representando a Guinness Y al final En términos icónicos La cerveza Ese tipo de manejo Ese tipo de responsividad Es muy aplicable En el mundo digital Aquí vemos otro caso ¿No? Disney La manera incorrecta De reducir un logo Y la manera correcta De reaccionar Con un logo Inclusive hemos visto En las películas de entrada Que ya alteran Hasta el logo De Walt Disney Y te enseñan Como el contexto Donde se va a desarrollar La historia Y eso también es Tremendamente interesante De tal manera Que hoy estamos viendo Estas formas de pensar Los logotipos De ambas ¿No? Son ejercicios Que el mundo online Nos ha enseñado Para tratar Esta mínima expresión Viable Que tienen los logotipos Y las marcas En el día de hoy Dependiendo Los puntos de contacto En las cuales Son consumidas O en los cuales La marca Tiene una experiencia Puntual para los usuarios Y prácticamente No pierden Esta forma Reconocible Que tienen las personas De enganchamiento Con estas compañías Es una manera Distinta de pensarla Aquí tenemos Otros casos Con Coca-Cola Siendo reducido A su mínima expresión Con Chanel Con Nike Que tiene estas Distintas variables O Bang And Olobsen Que es una Compañía exquisita De audio Que nos encanta Cada una Tiene una bajada Cada una Tiene una forma De entender Esta responsividad Que tienen las compañías Hasta Y hay muy pocas Que se animan Hasta cambiar colores Que ese sería Como otro gran salto Inclusive Nike Ha jugado con el Ok ya no voy a mostrar Nike Y solo voy a poner Just do it Que es prácticamente El llamado de acción Más importante Que la compañía ha hecho Todo este tema De consistencia De logotipo Es algo que se tiene Que cuidar Todo el tiempo Yo creo que Las marcas Hacen todo lo posible Para garantizar Esta consistencia Desde un solo punto No toques mi logo Que es algo que Ya discutimos Y que es totalmente Criticable Hoy Necesitamos dejar De pensar En esta Complejidad De no tocar mi logo Que es complejo Y empezar a Simplificar Responsivamente A la marca Y de eso Es un reto Que definitivamente Los diseñadores Hoy Los nuevos diseñadores Estamos pensando Para todas estas compañías De hecho Gracias a este Reduccionismo Si así se quiere ver Ha salido Todo un nuevo Sistema de logotipos Aquí por ejemplo Tenemos el caso De Whitney Que es esta El museo ¿No? Así es De arte Nueva York Y bueno Ellos Al final Describen su logotipo Como Una W ¿No? Como esta Gran W Que se adapta Y que se dibuja Y se desdibuja De diferentes maneras Y creo que No me O sea No me sorprende Que Un museo de arte Sea De los Primeros En darse cuenta De este tipo De acciones ¿No? Y también Escuelas de tecnología También Ahorita vamos a llegar Ahí Este es otro caso De Haynes ¿Cómo se puede Reducir En esta Responsividad Slack Que cambió De logotipo Y nos confundimos Mucho hoy Todavía Entre Slack Con Monday ¿No? Sí Se parece Muchísimo Hay un tema Interesante Que tienen que resolver Mastercard Que recientemente Hizo todo este Cambio Se redujo Aquí tiene Todo la explicación De cómo Es que Lograron Esta Responsividad De la compañía Pero a mí El caso más exquisito Desde el punto de vista Educativo Fue el MIT O sea Hicieron un caso Brutal A mí Prácticamente La compañía La agencia Que lo hizo Fue Pentagram Y lo que ellos Hicieron fue Esta responsividad Vean esto Pero prácticamente Al hacer esta Responsividad Del logo Del MIT Generaron todo Un tema De Un código Creativo Además ¿No? Sí De Justamente Adaptabilidad O responsividad Más bien Adaptabilidad No es la palabra Correcta Es responsividad De distintos proyectos Que están en el MIT En distintas divisiones Cómo Los mismos trazos Podrían reinventarse Y reinterpretarse Para comunicar Distintas áreas De investigación Que tiene el MIT Sí Todo un tema De un sistema De diseño Y esto prácticamente Abrió un debate Global Hace tres años Sobre Cómo debemos De pensar Hoy Las identidades Y esta actitud Que están teniendo Las marcas Al día de hoy A través del diseño Y a través De la responsividad De diseño Creo que Este es un caso Simplemente exquisito Del MIT Media Lab Y lo hacen brutal Y ejemplos Hay cientos De cómo Se pueden comenzar A entender ¿Qué puntos de acción? Ya para cerrar La conversación Tenemos Tema Número uno Crea diferentes versiones Si tú ya tienes Un logotipo actual Si ya tienes Una identidad de marca Ponle contextos Sí Porque seguramente Lo que muchos Estarán pensando Es Sí Pero esas marcas Ya llevan Cientos De años En el mercado Al menos Más de 10 años Y por eso Es muy fácil Y por eso es muy fácil Que hagan eso Y seguro Se han de estar contando Ya ustedes historias En sus cabezas Pero no Esta cosa O lo bueno De lo que está ocurriendo Es que te puedes subir En cualquier momento Y si hoy mismo Están haciendo tu marca Que nazca ya Con este contexto Con estas soluciones Con esta responsividad Así que Juega con esto Ve los puntos de contacto Que tienes Trabaja en detalles Tamaños Simplicidades Que sucede Cuando la marca Se somete A ciertos contextos Como vas a reaccionar Ese tipo de preguntas Debes de generar Para entonces Trabajar en estas Diferentes versiones Trata de hacer Todos estos Tema número 2 Elimina Y agrega detalles En medida A tu escalabilidad Por ejemplo Si tu logotipo Va a tener La experiencia más grande En una pantalla gigante Pues es el full version De tu logo Y tu identidad gráfica Pero si vas a estar En un teléfono móvil Por favor Deja de usar Ese full version Y crea la mínima Expresión de ti Ahora También debes de pensar En el mundo offline Nos ha pasado Logotipos Que son Tan delgaditos Que cuando haces Un material impreso O por ejemplo Serigrafía Se rompe Literal se rompe Entonces Debemos pensar En todos los puntos De contacto Que vamos a tener Con los usuarios Para entonces Atender a esas Necesidades particulares La tercera Sé consistente Y consistencia No significa El mismo logo En el mismo color En el mismo tamaño En todos lados Sino Si tu elegiste Ser una marca Que va a transformarse Y abrazar los contextos Que es una marca dinámica A eso me refiero Sé congruente Con la marca Que estás generando No solo participes En la conversación Solo por estar También eso es malo Así que Participa Y decide Cuáles son los contextos Correctos Para la voz de marca Que estás tratando De llevar Y sé consistente Si vas a defender La libertad Debes estar En todos los escenarios Donde se habla De libertad Sé consistente Si no vas a hablar De libertad Y vas a hablar De otra cosa Pues avarace Esa cosa Pero no puedes estar En libertad Y mañana En integridad Y pasado En esclavitud Y pasado mañana En el fin de planeta No puedes Son contextos En los cuales La marca necesita Definir Busca la consistencia Y el cuarto Encuentra este Ecosistema de marca Y el mejor Punto de partida Que puedes tener Para el diseño Es entender El ecosistema Y estos puntos De contacto De lo que tanto Hemos hablado Es decir No porque Google Lo hizo de X forma Ah entonces ya voy a hacer Doodles de mi logo No Porque No creas que es tan sencillo Y además quizás Tu marca no lo necesita Necesitas saber Más bien Primero que nada Que necesita tu audiencia Donde está tu audiencia Donde están esas personas Que van a consumir O a visualizar El logotipo Y entonces A partir de eso Crear las respuestas De cuantas versiones De logo Vas a necesitar Para obedecer A los contextos Correctos Pues ya Hemos llegado Al fin De las Black Trends Esta edición Número 3 Si quieres verla Número 3 Así es Número 3 Hay dos Tendencias anteriores Por si quieres revisar Las versiones anteriores Y después de esta semana Vamos a hacer La gran síntesis De las últimas Tres tendencias Recuerda que esto Se publica Cada semana A veces nos desfasamos Uno o dos días Dependiendo de la actividad Que tenemos en Blackboard Pero esto fue creado Para traerte Lo más importante De las tendencias Que nosotros estamos viendo Y profundizar en ellas Para discutirlas Y tú a su vez Las lleves como valor A tu compañía O a las cosas Que estás haciendo Todos los días Un placer Estar de nuevo Con ustedes Nos vemos en el futuro Yo soy Fernanda Rocha Y ahí está Mi correo electrónico O por el contrario Si me quieren seguir En mis redes sociales Estoy como Arroba Fernanda Rocha En Twitter Y arroba Soy Fernanda Rocha En Instagram Yo soy John Black Mi correo es John Arroba Blackboard.rochs Y tanto en Twitter Como en Instagram Estoy como Arroba Jonathan Álvarez Muchas gracias Y nos vemos en el futuro 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 Gracias. 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 Gracias.